yo les bendiga bienvenido a la clase de química vamos a ver este vídeo sobre el tema de normalidad es un ejercicio de normalidad dice si 82 gramos de ácido fosfórico hp o 4 disueltos en agua obtienen un volumen final de 750 mililitros cuál es la normalidad de la solución entonces comencemos a analizarlo este problema y bueno lo que hay que hacer es saber que la normalidad y que es el número equivalente en gramos entonces comencemos a colocar las ecuaciones que vamos a utilizar pues las fórmulas son fórmula de normalidad para irlas analizando bueno, la fórmula de normalidad pues es la siguiente normalidad es igual al número equivalente en gramos sobre litros de solución teniendo eso pues ya tenemos la primera ecuación que vamos a utilizar aquí la segunda fórmula que vamos a utilizar es la fórmula equivalente en gramos aquí sería eh fórmula eh fórmula eh fórmula equivalente en gramos bueno acá nosotros lo que tenemos que saber es que el número equivalente en gramos es igual eh al peso molecular sobre lo que son el número el número de ya sea de protones o de grupos o H- entonces ahí tenemos la ecuación bien ahora vamos a analizar vamos a encontrar antes de llegar a esto necesitamos antes de llegar a la normalidad que es lo que nos están preguntando vamos a encontrar el número equivalente en gramos entonces bueno tenemos la molécula que es H3PO4 entonces sería H3PO4 que es el ácido sulfórico entonces aquí sería masa molecular la que vamos a encontrar esa molécula a ver veamos tenemos hidrógeno tenemos tres átomos por la masa es uno vamos con el fósforo tenemos un átomo de fósforo la masa de fósforo es justamente 30.9 y el oxígeno tenemos cuatro átomos de oxígeno la masa de oxígeno es 16 ahora 3 por 1 es 3 una por 30.9 es 30.9 4 por 16 es 64 veamos si sumamos esto sería 30 más más 3 más 30.9 más 64 eso nos da 97.9 de más 9 gramos pero nosotros podríamos redondear esa ecuación justamente con el hecho de ese resultado lo podemos redondear a cuánto a cuánto se redondaría se va a redondear a ver a 98 si eso ya 98 gramos de qué de ácido fósforo tenemos la masa ahora analicemos vamos a encontrar el número equivalente el número de 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 protones a ver sería el número de protones más y esto sería vamos a ver tenemos la molécula que es H3 PO4 estamos hablando que tiene 3 ¿cómo sé que tiene 3? mira tiene 3 ah bueno estamos hablando que esta nos da justamente ¿cuánto? nos da 3 ya tenemos para encontrar el número equivalente en gramos ¿cómo hacemos entonces? número equivalente en gramos es igual a la masa molecular molecular ¿bien? entre el número de este caso sería de protones H más bueno sería justamente el número equivalente en gramos estamos hablando de 98 la masa dividido entre el número de protones que son 3 aquí sería 98 entre 3 eso nos da 32 o 6 ok 32.6 ya tenemos esto número de equivalentes en gramos ya tenemos eso esto lo encerramos y lo vamos analizando yo que tenemos yo que tenemos el número equivalente en gramos ahora vamos a pasar los mililitros al litro recuerden que la fórmula de normalidad es número equivalente en gramos sobre litros de solución entonces ahora estos 750 mililitros los pasamos al litro es bastante fácil entonces ahora pasar de mililitros a litros tenemos 750 mililitros sabemos que un litro equivale a mil mililitros entonces acá cancelamos mililitros con mililitros y da justamente litros entonces yo divido 750 entre mil eso me da 0.75 vamos a colocar el color negro 0.75 litros ya tenemos en los litros ya podemos aplicar la ecuación ya podemos utilizar la ecuación de normalidad entonces decimos que la normalidad es el número de equivalente en gramos sobre litros la solución o eso vamos a ver ya tenemos eso ahora apliquemos entonces decimos normalidad es igual como equivalente en gramos es igual a 32 punto 6 entre los litros son 0.85 ahora dividimos eso 32.6 entre 0.75 eso nos da 43.46 46 ahora pero como pero que normal bueno podemos cerrar nuestra respuesta esta sería la respuesta al ejercicio esta es que está a 43.46 normal espero que hayan comprendido jóvenes Dios les bendiga gracias 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 Gracias.